Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros está doña Ana Ruiz, buenas noches Buenas noches Jesús Un placer, ¿qué tal la más semana santa? Pues nada, mojada Pasada por agua Sí, sí, totalmente Como los huevos, pasada por agua Totalmente Y con nosotros también está nuestra querida Arantxa Cabello, buenas noches Arantxa Buenas noches Bueno, por lo menos pudiste salir según me has contado, ¿no? Bueno, salimos, salimos pero bueno, también mojados, pero bueno, estupendamente Unos días de descanso y bueno, una semana santa muy bonita Eso sí ha vuelto el invierno de golpe Hacía frío, es que no solamente llovía, es que hacía mucho frío Pero bien Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar con la siguiente noticia que dice que el fiscal de Sánchez ordenó atención a esconder el caso Col López Oe en medio de las elecciones Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Pues nada, estupendamente Don José Antonio, lógicamente que el fiscal utilice una información, un procedimiento jurídico que tiene que seguir según los tiempos de la justicia Lo pare para no perjudicar electoralmente a un partido político, ¿esto cómo lo define usted? Bueno, pues como usted probablemente de escandaloso O sea, aquí en este país y no sé, seguro que en otros muchos, sobre todo en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en fin, en países en donde la división de poderes prácticamente no existe Pues ocurren cosas raras, ¿no? Y entonces resulta que lo que es el instrumento de la justicia, que tenía que ser algo absolutamente independiente, que funcionara por sí mismo Pues al final, ¿de quién depende la fiscalía? Don Jesús, que preguntó don Pedro Sánchez a un colega nuestro de Radio Nacional Así como en un tono como autoritario, ¿no? Pero a ver, ¿de quién depende la fiscalía? Pues claro, del gobierno, ¿no? Pues esto es... Entonces el gobierno hace con la fiscalía lo que quiere Lo que pasa es que hay cosas que, por mucho que lo haga la fiscalía, pueden ser directamente constitutivos de delito Y ahí me parece que los partidos políticos en España están adormecidos Porque tendrían que estar detrás de todas estas cuestiones para ir en contra de cualquier vulneración del Estado de Derecho O de los procedimientos jurisdiccionales que se pueden producir Por ejemplo, lo que hizo la fiscalía con relación al tema del novio o de la pareja de Isabel Díaz Ayuso Pues es inenarrable y es inconcebible No se pueden filtrar conversaciones textuales de e-mail Que son propias de un procedimiento jurídico Y sin embargo se hacen y no pasa absolutamente nada Entonces, bueno, como aquí resulta que todo eso ocurre Y los partidos están como pensando en otra cosa Pues al final no pasa nada Simplemente que nos cansamos de decir que es algo que no debería suceder Que es algo escandaloso, pero que sin embargo sucede Se reproduce, vuelve a suceder y no pasa absolutamente nada Quiero que escuche, porque el Partido Popular hoy ha aprobado en el Senado La famosa Comisión Coldo Y dice que va a llamar, el señor Semper, que van a llamar a la presidente del Congreso La señora Armengol Vamos a escucharlo ¿Cómo es posible que la señora Armengol a día de hoy, a estas horas Siga siendo presidenta del Congreso de los Diputados? Mire, desconocemos, como es natural Las consecuencias judiciales de todo lo que estamos sabiendo Pero de los de luego lo que sí sabemos Es que todo lo que estamos conociendo Tiene que tener consecuencias políticas Entendemos, y ya lo veníamos anunciando Pero con la información que tenemos hoy, insistimos en ello Que la señora Armengol no puede seguir presidiendo Ni un minuto más No puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado Ni un minuto más No puede seguir presidiendo el Congreso de los Diputados Ni un minuto más Porque si la información periodística publicada hoy Derivada del sumario Se confirma, y es así Es que la señora Armengol Al recibir esa llamada No debería de haber puesto en comunicación de la Fiscalía La misma ¿Hizo algo la señora Armengol Ante esta llamada? ¿Cómo reaccionó? No es criticable Esta actitud De la señora Armengol Por lo tanto, como primera medida Tengo que anunciarles también Que vamos a solicitar La comparecencia De la señora Armengol En la comisión de investigación Que se va a constituir hoy En el Senado Señor Rivera El señor Semper Hablaba de esta noticia Que decía que Coldo Mantenía interlocución directa Con Armengol Dice tu consejero Nos está bloqueando Dice la noticia Aquí ya no hay trampa Ni cartón Directamente Coldo tenía una relación directa Con la señora Armengol Porque Coldo Vendría de alguien más potente Que le dio esa relación ¿No? Sí, bueno Pero es evidente O sea ¿Cómo es posible Que la comunidad de Baleares La comunidad de Canarias Hiciesen esas compras Mancomunadamente Vamos No mancomunadamente Pero al mismo tiempo Etcétera Y que luego nos explique Cuál es el motivo Etcétera De una empresa desconocida Que no tenía experiencia Etcétera Pues hombre Sabíamos que algo Tenía que ocurrir Coldo era la persona Que puso Ábalos Ábalos le diría A Armengol Mira te va a llamar aquí Mi jefe de no sé qué No sabemos ya lo que era Porque era todo Era chofer Era asesor Era mil cosas Pues eso Coldo Era el chico El hombre para todo Chico tampoco podemos decir Era el hombre para todo Y le llamaba Armengol Y Armengol Hacía lo que le decía Coldo Y ya está Y por eso compraron Las mascarillas Es que no tiene otra historia Bueno todo esto Hay que demostrarlo Evidentemente Por eso bueno Estará bien Que en esa comisión De investigación Que no va a servir para nada Porque ninguna comisión De investigación Suye para nada Más que para hacer pasear Por allí Pues a diferentes personas Que unos van Otros no van Y cada uno dice lo que quiere Y que bueno Pues al fin y al cabo Los utilizan los partidos Para hacerse autopropaganda Y ahora como estamos Sin elecciones vascas Elecciones catalanas Y luego elecciones europeas Pues es el escenario perfecto Para que tengamos Una comisión de investigación En el senado Y otra en el congreso Que no van a servir para nada Aquí lo único importante Verdad Es la justicia Y por tanto Si se demuestra Y supongo que sí Que se podrá demostrar Que el señor Coldo Era el que hacía las llamadas Y que la señora Armengol Pues compraba No Porque efectivamente Se hubiera hecho Ningún tipo De muestreo O licitación Que por otra parte Como era pandemia Pues tampoco era necesario Esa es la realidad Y esa es la triste realidad Lo que pasa es que Aunque no fuese necesario Hacer ese muestreo O licitación Etcétera Etcétera Pero sí que es verdad Que si había errores Y había incongruencias Y las mascarillas No eran las que se habían ofertado Etcétera Etcétera Pues eso tenía que haber denunciado Y las irregularidades Están ahí Y las relaciones También están ahí Por tanto Bueno Comisión de investigación Vale Muy bien Pues vamos a entretenernos Que esto a los periodistas Nos viene muy bien Ya veremos si Por ejemplo Begoña Gómez Va a la comisión De investigación En el senado Que la van a llamar ¿Usted cree que va a ir? Pues no sé No me tendría que ir Tendría Pero igual dice que no va Y qué pasa Bueno pero ya otra cosa Por lo menos que la convoque Si luego no quiere ir Bueno Sí Pero como hasta ahora Le han preguntado mil veces Ya al presidente del gobierno Por los No sé Los trapicheos De su señora Con estos Con aquellos Etcétera Y cuál es la respuesta Ninguna Aquí no hay ninguna respuesta No pasa nada Entonces La única vía seria Que de verdad Es la vía de los tribunales Por tanto Yo animo De verdad Tanto al Partido Popular Como a Vox A que Y Vox Lo está haciendo bastante Por cierto No sé si en todas Pero tampoco Estoy siguiendo Al 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 minuto Pues todas las interposiciones Que ellos pueden estar haciendo Pero efectivamente Vox Y me parece que es un procedimiento Adecuado Porque es el único Que al final Va a servir para algo Todo esto Las comisiones Del Senado Y del Congreso Pues unas en favor del PP Otras en favor del Partido Socialista Todos en campaña electoral Y después Si te vís No me acuerdo Que es lo que ha pasado siempre Con las comisiones de investigación En este país Pues señor Vera Un placer tenerla aquí En el Mundo del Rojo Recibo un gran abrazo Venga un fuerte abrazo Y buenas noches Buenas noches Señora Cabello Lógicamente Bueno Es una comisión de investigación En el Senado ¿Cree usted que tendrían que llamar A la señora Begoña Gómez Y al señor Pedro Sánchez? Aunque lógicamente Solo Luego fueran o no Pero lógicamente Que ellos Se desnudaran Ante esa petición Yo creo que sí Yo creo que Es tan escandaloso Todo lo que está ocurriendo Con Begoña Gómez Que desde luego Que está más que justificada El que se llamara A la señora Mujer del presidente del gobierno Otra cosa Es que se le ocurra No ir Porque como hacen Lo que les da la gana Pues a lo mejor No van Pero tienen la obligación De asistir No es lo mismo En el Ayuntamiento de Madrid Que si llamas A personas A una comisión No tienen por qué ir ¿En el Senado es obligatorio ir? Es obligatorio En las cortes Sí Es obligatorio Que yo sepa Es obligatorio Y solamente quería Puntualizar Lo que ha dicho El señor Vera Y es que nosotros Hemos presentado Una denuncia Contra el fiscal general Y hemos pedido La suspensión De funciones Porque consideramos Que es una irregularidad De tal calibre Y creemos Que estaría En un caso De prevaricación Eso de ocultar En beneficio Del partido político Al que sirve Al presidente de gobierno Al que sirve En vez de servir A los ciudadanos Ocultar un caso Que hubiera afectado Directamente a las elecciones Yo creo que es Tremendo Y que bueno Vuelve otra vez A vulnerar Todos los cimientos Del estado de derecho Del mal Llamado estado de derecho O maltrecho Estado de derecho Además La justicia Siempre se muestra La imagen de la justicia Es una señora Con los ojos tapados ¿No? Eso que significa Pues que no mira No mira el calendario electoral No mira a quien beneficia O a quien perjudica Por lo tanto Tiene una cosa Una actuación Que debe de investigar Y se investiga Haya elecciones O no haya elecciones Y por una cuestión Importantísima Y es que si ellos Tenían conocimiento De que se estaban Produciendo esas investigaciones Y se dilatan en el tiempo Les da tiempo Valga la redundancia A destruir pruebas A cubrirse A montar trampas A montar un caso Y estamos hablando De delincuentes Que están Aprovechándose De lo peor De lo peor De la pandemia Para enriquecerse Bueno Que es algo Que todos sabemos Independientemente De que al final La justicia Haga lo que haga Es tan escandaloso Tan burdo Y tan austeno Que yo creo Que España entera Sabe lo que están haciendo La irrupción De los casos Judiciales En periodos electorales Y no electorales Tenemos una larga lista Y con todos los casos De corrupción Que venimos Arrastrando Y en algunos otros casos Han sido Por ejemplo Tenemos el caso De Mónica Oltra Con todos los casos Con todos los casos Con todos los grandes titulares Que salieron en prensa Para luego Unas semanas después Después de que ella Dejó su cargo Para demostrar En sede judicial Que efectivamente No se habían guardado Ningún tipo de correos A favor de su marido Eso está abierto todavía No, está cerrado Está cerrado Todavía está abierto Está cerrado Y la señora Mónica Oltra Tiene a su marido condenado Y sí quedó A su ex marido Pero una cosa es Almudena Uy, perdón Una cosa es de Arantxa Una cosa es Su ex marido Con los delitos Que hubiese cometido Y otra cosa Pero es que A ver Si puedo terminar De verdad Arantxa Siempre eso es muy difícil Arantxa Por favor Estoy intentando Estoy hablando De todos estos casos Que irrumpen En casos En periodos electorales Y estoy poniendo Algunos ejemplos Y es el caso De Mónica Oltra El caso de Mónica Oltra No tiene que ver Ella, su acción O su gobierno Con el caso de su marido Pero no está De verdad Arantxa Que te he escuchado Que te he escuchado Arantxa Que te he escuchado A ver si puedo Continuar mi reflexión Estoy poniendo Algunos ejemplos El caso De Mónica Y que al final Y se ha demostrado En sede judicial No, no, no está demostrado Sí, está cerrado Mira, consúltalo No En muchos casos Ha sido con nada colado Con diferentes causas Que al final Muchas Al final Ni han llegado Siquiera Porque no No ha dado paso Lo que vengo a decir Es que hay casos Que efectivamente Pues tendrá su recorrido Judicial En algunos casos Y no sé si es autonomía Del fiscal Y que decide En unos casos Se la adelanta En otros casos Después Pero que tenemos Muchísimos casos En los que han adelantado En otros Pues han sido Unas semanas después Pero que la justicia Se ha intentado En el momento En el momento En que hay Algunos de los políticos Que estén imputados Que eso no quiere decir Que realmente Hay una sentencia En contra de él Sino simplemente Es una investigación Las imputaciones Ahora se llaman Investigados Y en algunos casos Interrumben En una campaña electoral Y luego A lo mejor Ha perdido Esa candidatura Y no ha habido nada Y en este caso Y yo recuerdo Y hace muchísimos años Y nunca Ha llegado Ni siquiera Una 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 petición De perdón Pero eso no se está discutiendo Se está discutiendo Por qué el fiscal Para un caso Esconde un caso En medio de unas elecciones Pero es que a lo mejor No había caso Pero es que el fiscal A lo mejor no había caso O a lo mejor sí Es que no es No es la decisión Del fiscal De decir Ah, como a lo mejor No, no, no Mejor espero Que pasen las elecciones No, no, no Usted ponga en marcha La investigación Y se ha acabado Y si llega adelante Pues muy bien Si hay caso no Es el juez No es el fiscal El que tiene que decir Si hay caso no Es el juez Ya, ya, ya Pero porque la fiscalía En este caso La fiscalía Decidió posponer Fue decisión de la fiscalía Posponer Es una decisión Totalmente ilegítima Usted lo que tiene que hacer Es poner en marcha El proceso Y ya está Hay elecciones Le da igual No hay elecciones También le da igual Usted tiene Un indicio De criminalidad Y pone en marcha El proceso Afecta a quien afecte Pero finalmente Va a ser el juez El que dice Si continúa O no Que ya lo sé Y por eso Podría ejemplos Ejemplos En los que al final No ha habido caso Pero han perdido Pero ya sé que el juez Es el que finalmente Tiene la última palabra Pero lo que estamos discutiendo En este caso Es que la fiscalía Congela Y eso es ilegítimo En mi opinión Probablemente Presuntamente prevaricador Usted no tiene Ningún motivo Para congelar Porque el único motivo Es que hay un proceso electoral Y a usted ¿Qué le importa? ¿Y quién convoca El proceso electoral? ¿Sabía el gobierno? Porque sí que había tenido Un chivatazo Que había una investigación En curso Que le podía afectar A Ábalos Y a todo el equipo De Ábalos Y además A Armengol Y a más gente Que estaba relacionado Con ese tipo de contratos A lo mejor Es que también convocaron Las elecciones En esas fechas Para poder parar El procedimiento Y que no les No les viniera después Y tengo que recordar Una cosa Que yo me harto de decirlo Los funcionarios Tienen Tienen Un contrato Digamos Vitalicio Que no es un contrato Es una oposición Que les permite Tener Un puesto de trabajo Vitalicio Para defender El Estado de Derecho Y defender Los intereses Generales de los ciudadanos No para defender Al presidente del gobierno Y al partido socialista Y es el único motivo Por el que los funcionarios Están blindados Claro ¿Por qué los funcionarios Están blindados? Para poder ejercer La defensa Del Estado de Derecho Con independencia Sin que haya presiones Políticas Pues a usted Obedezca Al Estado de Derecho Que haya elecciones Y a usted ¿Qué le importa? Vamos a continuar Y vamos a continuar Con las siguientes noticias Dice Illa compró TES Por 38 millones A una empresa A la que Sanidad Filtró el modelo Que se necesitaba Vamos a continuar Con más noticias Dice Hacienda Ya investigaba En 2022 Los contratos De interior Y a Diz Con la trama Coldo Señora Ruiz ¿Qué opina usted? Que ya Hacienda La señora Montero Ya supiera Que se está Investigando Los contratos De interior Y a Diz Con la trama Coldo Y sin embargo Pues ella cayó Vamos a ver No ha estado Tan locuas Que como Con el novio de Ayuso A ver si me aclaro O sea Por una parte María Jesús Montero Ayudaba Ahora que estaba Investigando Ahora no es María Jesús Montero Ahora es la entidad Es Hacienda A ver María Jesús Montero No investigas Son Los Los Lo que quiero decir Es que una vez Las noticias Inspectores de Hacienda Ya estaban investigando Claro Por unas cosas Son los inspectores De Hacienda La señora María Jesús Montero Era la que firmó La que estaba detrás De todos los contratos Porque ella Su grupo Estaba detrás De prácticamente El 100% De los contratos De la pandemia Vamos a ver Lo que quiero decir Es que El Estado funciona Y que si hay una investigación En este caso De Hacienda Hacienda se pone en marcha Pero no En ese caso Por Coldo Sino por las empresas Que estaban detrás Y que estaban haciendo Pues cosas irregulares Por facturas Que no encajaban Porque no A lo que declaraban Pues no Y Hacienda Pues se ponen a investigar Y empiezan a encajar piezas Que es lo mismo Que emiten un informe Y ese informe Se va al cajón O sea El inspector de Hacienda Trabaja Efectivamente El Estado funciona El inspector de Hacienda Trabaja ¿Y qué hace el ministro? Meterlo en el cajón No El ministro lo ha metido En el cajón ¿Y qué hizo la ministra? ¿Y qué hizo la ministra? ¿Y qué hizo la ministra? ¿Ha seguido el investigando? No No Que hizo la ministra Que conocía el caso Desde dos años antes La ministra no Pero usted cree que realmente Que la ministra Está en todas las investigaciones Que hace Hacienda Que sigue uno a uno Ah, que no le pasa la información Ah, sí, es verdad Que la llega fulanito de tal Mire, señora ministra Tiene una investigación Porque desfalca Que la ministra Habla con una empresa Con una empresa Que sus funcionarios De defraudadores Que la ministra Habla con una empresa Que sus funcionarios Lo tienen en el ojo En el punto de mira ¿Y no se entera? Que sí Que la ministra Sabe de cada uno Si es así No será prevaricación Será inéptico Pero hay que recordar De cada uno De cada uno María Jesús Montero Señora Caballo Era la consejera de los Eres Estaba allí Y entonces Yo siempre digo Que en este gobierno O se tiene un currículum Empañado con la corrupción O es que no puede ser nadie No puede llegar a ministro La señora Montero Estaba en la Junta de Andalucía Cuando el caso de los Eres O sea que ya tiene su currículum Y es la misma Pero eso no está imputada por nada No la puedes causar de nada Porque estaba en un gobierno Solamente en política Con un caso tan grave como ese Tenía que estar fuera de la política Esta señora Porque es insostenible Que un partido Haya robado Seiscientos y pico millones Que haya condenados Que han sido indultados Además Y que no hayan entrado en prisión Es que todo esto Al final es una magia Pero María Jesús Montero Hay personas que están en prisión Es muy conservadora Para las cosas que le afectan A su partido Porque ellos entienden Las cosas así El Partido Socialista Lo entiende así Que ellos están aquí Para cubrir Las envergonzonerías Y las cosas que está haciendo La gente de su partido Pero sin embargo Si que Sala Saca la información Del novio de Ayuso No, no, no Perdona Eso ha salido Lo mismo de Hacienda Lo mismo de Hacienda No encaja las facturas Un señor que tiene Empresa en pantalla Realmente lo de Ayuso Yo no voy a defender Ni Ayuso Ni al novio de Ayuso Ni nada Pero hay una realidad Y es que la señora Ministra de Hacienda Da una información personal De una persona De una persona Que tenía una información Confidencial Y la usó Está denunciada Y es otro caso De prevaricación Los investigadores Inspectores de Hacienda En el momento Y esto es automático Igual a lo que decías tú Son funcionarios públicos Empiezan No encajan Están investigando Y en el momento Que salta Sobre una cantidad De defraudar 125.000 euros Creo O 150.000 Directamente a la Fiscalía O sea Es que es automático No lo había publicado La Fiscalía La Fiscalía Fue la que hizo Una nota de prensa Que luego le sirvió a ella Ni tiene que pasar Siquiera Es más Lleva un año Ese señor Hace un año Que ya sabía Que le estaban investigando No es ahora Que se entera El novio de Ayuso Ay, me están investigando Hace un año Que lo sabía Hace un año Que lo sabía Pero eso no tiene nada que ver Los inspectores de Hacienda Estaban trabajando Y como efectivamente Llega Pasa el límite Y es presunto delito De evasión fiscal Se va a la Fiscalía Muy bien Pero Eso es un tema Perfectamente ordinario Y ahora Pues este señor Tendrá que defenderse Etcétera Pero eso No es tan ordinario Bueno hombre Desgraciadamente Es bastante ordinario Oye Su principal cliente Es el grupo Quirón ¿Qué pasa? Y el grupo Quirón Oye Curiosamente Es el principal grupo Que factura la Comunidad de Madrid A mí no es un conflicto de intereses A mí no es un conflicto de intereses Para mí no A mí me parece que es un salto Un salto mortal brutal Y un señor Que cuatriplica Su facturación A raíz de su relación Que yo no voy a defender Al novio de Ayuso Y si ha cometido fraude fiscal Que le haga lo que le tenga que caer A mí eso no me preocupa A mí lo que me preocupa Es que la ministra Utilice datos privados Que no deberían de ser públicos Nunca Y que los utilice Porque como Estaba en el equipo De opinión sincronizada Pero se sincronizaron mal Y resulta que Ella presumía Que ya se había publicado Una información Y no se había publicado Hombre Que esto es así Que se publicó Cinco horas más tarde Y ella Y ella Coge información privada A las seis de la mañana Y ella habló Justamente Que le pusieron un micrófono Un micrófono Y de como La prensa publica Lo que no había publicado No, no, no Pero si luego Luego salió la ministra Que ella dijo Que nunca había dicho Bueno, pero si se acababa No, pero si lo sacamos aquí No, pero si lo sacamos nosotros aquí Que dijo la ministra Que ella nunca había dicho Nada que se iba a publicar Lo dijo ella Ella se rectificó Si ahora Cuando va a haber Cinco horas después De que saltara la noche Ya, pero no No rectifiquemos Lo que ella misma rectificó Yo no rectifico A la ministra Estoy diciendo Que la noticia Ese mismo día Cuando le pusieron La alcachofa Ya había saltado la noticia A las seis de la mañana A las seis de la mañana Ya todos los grupos De comunicación Y todos los consejos Lo que estamos hablando No es de que el Estado Funciona Afortunadamente funciona Afortunadamente Los funcionarios Se creen en su trabajo Y hacen su trabajo muy bien Algunos Bueno, muchos Afortunadamente Pero ese no es el tema El tema es la utilización Personal De las instituciones Del Estado Y resulta que Se ha utilizado Una inspección de Hacienda Para uso político Y eso me parece Absolutamente inaceptable Por parte de la ministra De Hacienda Y por parte de la fiscalía Que fíjate la información Privada de un particular Si ese particular Ha cometido un delito fiscal Que le caiga Todo el peso de la ley Pero eso no tiene por qué Aparecer en público Eso es evidentísimo Y lo que desde luego No puede hacerlo Es el propio ministro O la propia fiscalía Eso es una instrumentalización De las instituciones La segunda de Millón O sea, aquí ha habido Según informes Casi 25.000 millones de euros En mordidas En sobrecuestos Etcétera Y aquí la preocupación Es que un señor Ya ha defraudado 300.000 euros Hombre, si tiene que ver Porque además Negocio sobre mascarillas Este señor Primero Punto uno Este señor No lo conocía No era novio de Ayuso Cuando hizo esa operación Para empezar Y cuando hizo los trámites Lo hizo con empresas Que dependían Del Ministerio de Sanidad O sea, entonces A lo mejor este señor Estaba también implicado Con el caso No, no, no Este señor Intentar decir Que este señor Que no le conocía En esos momentos A señora Ayuso No es cierto Como que no es cierto Hombre La declaración La hace al año siguiente Y está con ella No, no, no Pero es que no la conoce Y es que ha cuadriplicado Hoy ha salido en prensa No, no, no Ha cuadriplicado Su facturación Pero es que usted Está diciendo lo siguiente Que este señor Ha hecho negocio Gracias a la señora Ayuso Hombre Y este señor Y a la señora Ayuso No se conocían Por lo tanto Pero cuando ha hecho La declaración Hay que conocer O conflicto de intereses Podía haber Conflicto de intereses Ninguno Porque no se conocían Cuando ha hecho La declaración De la renta No, Jesús Que cuando ha hecho Que tengo conflicto De intereses Que aparte Que cuando ha hecho La declaración De la renta Ya estaba con ella Y estaba deflaudando Aparte Los impuestos De la Comunidad de Madrid Pero no hay conflicto Los impuestos ¿Cómo que no? Pero vamos a ver La Comunidad de Madrid Factura de la Quirón Los tiene La señora Begoña Gómez Que tenía una oficina Según el embajador de Ghana Y después de que su marido Iba Y le regaba de millones Iba a ella Con la gorra Decía que hay de lo mío Eso sí que hay conflicto de intereses El grupo Quirón Es el grupo sanitario Que va a facturar La Comunidad de Madrid Y este señor Es el principal Asesor Del grupo Quirón Y cuadrifica los millones Y luego el padre Y los impuestos De la Comunidad de Madrid Y luego la señora Ayuso Nos pide A los madrileños Que paguen los impuestos De la Comunidad de Madrid Vamos a continuar Vamos a continuar con esta noticia Que dice La trama de Caso Coldo Entregó la mascarilla A Baleares Ante la formalidad Antes de formalizar El contrato De 3,7 millones de euros Sigamos con noticias El gobierno reconoce Que el proveedor de ella Trajo a España 23 millones de mascarillas Defectuosas Pero vamos a seguir más Porque Al Lama El comisionista El contacto De Begoña Gómez Confió En una bula fiscal No pagó Ni un euro Ni IRPF Por lo logrado Con la trama ¿Qué opina de esto señor? Un espabelado Porque aquí sí que hay Un conflicto de intereses Porque Begoña Gómez Resulta que se vende Como especialista En captación de fondos públicos Cuando su marido Presidente del gobierno Es el que da los fondos públicos Yo soy especialista En captar fondos públicos Que da mi marido Públicos no Privados No, no Públicos Privados Públicos Privados Públicos Es su vídeo Diciendo Ya demanda a empresas Para lo que es El instituto de empresas Que es una Que no Que no Ayudar a las empresas A captar fondos públicos No, no Vamos a ver O de empresas Que a su vez reciben subvenciones Yo como me voy a lo público Begoña Gómez es Directora de una cátedra Que a su vez Tiene dos másters Imparte dos másters Uno De captación de fondos públicos Que lo dice la página De la Complutense Y otra De transformación social competitiva Pues hay una De captación de fondos públicos Y eso Es que ya en sí Es obsceno Es obsceno En el máster No, no Es obsceno No, no Ella es la Condirectora del máster Es obsceno que lo haga ella Que lo haga otra persona No Porque Hay muchas consultoras Que ayudan a empresas A captar subvenciones Y tal Eso es perfectamente legítimo Pero hombre No la mujer del presidente Efectivamente Pero efectivamente Ya no Resulta que el presidente Se reúne con alguien Y qué casualidad La mujer recibe Un fondo público O sea Lo que está pasando En este país Yo siempre lo dije Esto de los contratos De emergencia Es el festín De los corruptos Y se ha demostrado Que el Partido Socialista Quien nos gobierna Con toda la calaña Peor que hay en política Son los Partidos Socialistas Oye Aquí en el ayuntamiento Podrías haber controlado también Perdona ¿Cómo se perdieron Con los dos señoritos El del velero Y los Mercedes? Lo dije el otro Bueno Lo primero Eso Hay que mirarlo Y se miró El control del ayuntamiento ¿Cómo está? Porque los madrileños Hemos perdido mucho dinero Con las mascarillas Que ha sido capaz De firmar Firmar que esas mascarillas Que se habían recibido Resulta que estaban bien Que es donde la van a pillar Porque en otras cosas Es muy difícil demostrar Que ha habido conversaciones A no ser que la UCO Te haya grabado En esas conversaciones O la haya grabado A la señora Begoña Gómez Que yo dudo Que con todo el sistema De contravigilancia Que lleva La puedan haber grabado Que esa es otra Pero a lo que voy Es que los contratos Estos que se han hecho Y por ejemplo También en el ayuntamiento Pues oye Todos hay que verlos Pero es que es el festín De la corrupción Y es que el gobierno De España Se ha gastado Todo ese dinero En las mascarillas Que por cierto Era contraproducente Llevar esas mascarillas Y ahora se entiende Porque se han forrado Y eso es Por eso han hecho 39 viajes Quiero acabar Quiero acabar Ana 39 viajes A República Dominicana Con los Falcon Aquí iban a República Dominicana A poner la pasta Porque es que si no No lo entiendo Bueno Es que Has llegado tú a esa conclusión Y imputando a personas Que no están imputadas A mí me gustaría Que transparencia A mí me gustaría A mí me gustaría Que transparencia Que la señora Begoña Que ni siquiera está Imputada en ningún caso Otra cosa del señor Colmo Y otra cosa del señor Que el gobierno Que el gobierno Explique Que el gobierno Explique Claro Tenemos todo el derecho Del mundo Los ciudadanos Que nos han tenido Con mascarilla Que nos han tenido Encerrados Con dos estados De alarma Y gracias Todas las vidas Que se han salvado Gracias a esos estados Mascarillas Para lucrarse Porque luego se ha demostrado Que eran malas Quiero acabar Que eran malas Yo tengo todo el derecho Como ciudadana A pensar Y quiero saber Por qué han hecho tantos viajes A un sitio De su paraíso fiscal ¿Por qué? Pues hombre Yo ya Después de toda esta podredumbre Claro que me lo planteo Empieza por el ayuntamiento Y tengo todo el derecho A planteármelo Que estáis tapando Justo al señor alcalde Y todas esas mascarillas Oye Yo no me caso con nadie El otro día denuncié Que habían nombrado Asesor De la oficina Vamos a continuar Y vamos a continuar Amigo Porque son muchos No vamos a desviar El tema Porque por ejemplo Hay una noticia Que dice Sánchez triplicó En un solo año Las ayudas Atención Las ayudas Al desarrollo A la República Dominicana Casualmente El país que recibe 39 viajes De Falcon Viajes que pagamos Los ciudadanos Hombre Una explicación Creo que nos merecemos Se pregunta Al portal de transparencia Oye El secreto oficial Pero qué es eso De secreto oficial Que me explique Porque hombre 39 viajes A República Dominicana Es un poco extraño Tanta relación estrecha Tenemos Que lo explique Vamos a continuar Porque dicen Que Sumar Sospecha Que Pedro Sánchez Hace lobby Atención Sumar Sospecha Que Pedro Sánchez Hace lobby Atención A favor de Marruecos Ante la ONU Por el tema Del Sáhara Señora Una sospecha Que otros también Tenemos por cierto Parece que Yolanda Díaz Empieza A marcar Distancias Del gobierno Parece que Presuntamente Piensa que A lo mejor El tema Begoña Gómez Le puede salpicar Y de hecho Está salpicando Porque en vez de Afectar Al PSOE Que está perdiendo Más votos Está afectando A ellos Y Esto es una Bomba de relojería Contra la propia coalición Decir que Sospecha Que Pedro Sánchez Hace lobby A favor De una nación Extranjera Por un tema Que afecta A España Eso es Prácticamente Llamarle traidor Bueno Los errores Estratégicos De Yolanda Últimamente Son unos cuantos Y Esto evidente Ha estado Totalmente Desaparecida Y Hay tres elecciones A la vista O sea Tenemos una En abril De las vascas Luego las catalanas Y luego las europeas En las Recientes gallegas En su propia tierra Pues Se han quedado a cero Y tiene que ir marcando Pues Agenda Y Y temas Y sobre todo Pues lo va a hacer Con el partido socialista Pero El tema del Sahara Cuando antes de ayer Dio marcha atrás A su proyecto de ley Pero bueno Por eso digo Los errores estratégicos Oye Se Se tienen En cualquier caso Marruecos Es un socio Privilegiado De la Unión Europea Y Lo es Es un socio Privilegiado De Sánchez Es de la Unión Europea Es socio Es socio Privilegiado De la Unión Europea No estoy diciendo Una tontería Lo es Y es Y es fronterizo Y es frontera sur De la Unión Europea Ahora El que marcó Unas Claras diferencias Con el resto Fue la administración Trump En su última Etapa En reconocer El Sahara O sea Usted ve bien Que Sánchez Haga de lobby A favor de Marruecos Yo no estoy diciendo Que esté haciendo lobby Ni muchísimo menos Porque va a hacer Un presidente de gobierno Va a hacer lobby A favor de un gobierno Lo dice su socia de gobierno Textualmente Abriendo comillas Estoy segura que no En cualquier caso Habrá dicho Algo parecido Interpretación De la señora Yolanda Pero no creo Que haya elegido La palabra lobby Estoy segura De lobby Directamente Si usted me señala El titular Y veo las comillas Me trajo mis palabras De hecho Hay una pregunta En el Senado En el Congreso Precisamente por esto ¿Por qué está haciendo lobby A favor de Marruecos? Estoy segura Que la palabra lobby No aparece En cualquier caso Interpretará Por el tema de Marruecos ¿Está segura? ¿Qué palabra parece? Pues habrá dicho Es que no le he leído ¿Entonces cómo va a estar segura? Pero Ana ¿Tú has planteado Que el culpable fue Trump? Es que es una palabra muy fuerte Entonces no puede estar segura Pero Más allá de la terminología ¿Tú has planteado Que Trump fue el culpable? Y tienes razón Es verdad Trump decidió Romper El consenso internacional En relación del Sáhara Para conseguir Que Marruecos Aceptara a Israel Exacto Y España se cayó Hizo mal Ahora El primero fue España El primero fue Francia Alemania Y Bélgica Que apoyaron al señor Trump Sí, sí Pero a quien le afectaba Era España Y España se cayó E hizo mal Pero hizo mucho peor El gobierno español Rompiendo la tradición española De la independencia del Sáhara ¿Pero desde cuándo? Y del proceso de descolonización Que era lo que marcaba Naciones Unidas Desde el 77 Que llevamos dejando Abandonado el Sáhara ¿Qué pasa? Y nunca hemos apoyado Nunca Y hemos hecho nada Bueno ya Pero sigue siendo Territorio español En proceso de descolonización No, no es territorio español Bueno, en proceso de descolonización Según Naciones Unidas Y lo que hay que plantear Es un referéndum de autodeterminación Pero no la marroquinidad Eso no está planteado nunca Y eso es lo que plantea La marroquinidad Y lo que termina siendo Ha sido Estados Unidos Y frente a Estados Unidos No podemos hacer nada Sin consenso del Congreso Ni de su propio gabinete No vamos a ir a publicidad Pero antes Quiero hacerles a todos ustedes Una referencia Hemos llegado de Semana Santa Después de Semana Santa Amigos Pues seguramente Que hemos cogido Algún kilo de más Y ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bajar Lo más rápido posible Y ahora con el Pax Express Podemos bajar hasta 2 kilos Hasta 2 kilos En 48 horas ¿Y dónde podemos conseguir El Pax Express? Pues lo podemos conseguir Directamente En Naturehouse.es O en su tienda Más lejana Cercana Y ahí Lógicamente Especialistas de la nutrición Le van a recomendar Para que usted Solo 48 horas Pueda bajar Hasta 2 kilos Recuerde El Pax Express De Naturehouse No vamos a publicidad Pero no se vayan Porque atención Que mientras Marruecos Está haciendo maniobras militares Pegados prácticamente A Canarias El señor Sánchez Estaba de vacaciones Y encima Haciendo lobby A favor de Marruecos En la ONU Lo vamos a ver todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética